Pues sean bienvenidos nuevamente a esta privada Juárez, que es una solicitud de estos vecinos. Ya está aquí el trabajo del ingeniero Gustavo. Estamos haciendo un recorrido de construcción y progreso, que necesitamos crecer todos. Yo les agradezco esta presencia y que sigamos construyendo juntos, como dice el ingeniero Gustavo Lara. Le agradezco que haya cumplido su palabra y esperamos que nos siga apoyando y también nosotros nos vamos a seguir apoyando en el trabajo. Para nosotros es un gusto venir a esta comunidad y traerles algo de progreso, ya que es una obra que no se nos queda a nosotros, se les queda a la comunidad en beneficio de sus habitantes. Reciben en este momento el expediente técnico. ¡Suscríbete al canal!